A ver, hola, ¿qué tal? Hace tiempo no sé de ti, espero estés feliz así. ¿Cómo te va? Hay algo que te quiero decir, perdona si te lo escribo aquí, cada día no se me apela. Dice que andaba en la escuela, quería que sea mi donzela, y ahora no, y ahora no, y ahora no, me pediste que me fuera, pero te hago lo que te quiera, y lo hiciste a tu manera. No fui yo, no fui yo, sigo detrás de ti, nada cambió en ti, nunca acepté perderte, sigues en mi mente, sigo detrás de ti, nada cambió en mí, ¿qué puedo decir si no estás aquí? Ya nada es igual. Y podría seguir ahora.